No te cuenco nada, te lo cuenco todo ¡Agáchate! ¿Qué pasa, Belén? ¿Qué tal que ustedes? Estamos de vuelta en Minecraft y... Bueno, bueno, bueno Bienvenidos al capítulo 59 59 De la supervivencia prestoniana A ver, me pides aquí en el Nether Vale, como estáis viendo, estoy haciendo una Una jaula super épica Anep... An... Super epic... Jail Cage, como Nicolás Bueno, estamos haciendo aquí una jaulilia ¿Vale? Que... Voy a usar para guardar Un mecanismo apetepórico ¿Vale? Que el... ¿Os acordáis De la granja de madera super loca y tal? Bueno, pues el mecanismo De la granja de madera Bueno, el que me va a servir para transportar Las cosas, ¿vale? He pensado en unos cambios Y creo que esto, pues puede ser Lo que yo Lo que yo busco ¿Vale? Estoy casi seguro Al cien por cien Que esto es lo que yo busco Entonces, bueno Estoy haciendo esto Más que nada para que En la construcción De nuestro mecanismo No me vayan jodiendo Los ghasts Por el camino ¿Vale? Como veis Bueno, eliminé La pasarela que iba por aquí Hacia allí y tal Lo he eliminado todo No me... No me terminó de convencer Más que nada Por la cantidad de bajadas Y subidas que tenía Entonces lo voy a hacer De otra manera No sé si la voy a cagar mucho Haciéndolo así Y lo tenía que haber dejado Como estaba antes Pero yo creo que... Yo creo que puede funcionar Yo creo que lo que... Lo que voy a hacer Puede llegar a funcionar Bastante bien Mejor Cojones Mejor que lo que tenía... Que lo que tenía pensado En... En primera instancia Entonces, bueno Voy a terminar de... De tapar esto ¿Vale? Ya sabéis que... Bueno Que pa... No lo voy a hacer No lo voy a hacer en cámara Porque se puede alargar bastante Y puede ser un poco coñazo Ya que sí Ya que sí he terminado De hecho Vale Por aquí Eh Pero esto, claro Aquí vamos a tener que hacer una cosa Que es Si tapamos Esto me va a molestar un poco Mmm... Vale Bueno Primero voy a tapar esta parte Que aquí me da igual que haya... Vaya por Dios No, da igual Ya lo... Ya lo taparé después Eso Por aquí me da un poco igual Que esté todo tapado Lo que yo quiero Es que esto No me... No me moleste Eh... Eso es Eso es Eso es ¡Pata liebre! ¡Sí! No Me he equivocado Así Vale Todo esto Tapadete así Eh... Kili kui Hay que tener sumo cuidado Para no... Para no caerme Bueno, si me caigo Matarme no creo que me mate ¿Vale? Porque tengo Tengo la caída de pluma En las boticas Ya lo sabéis Y quemarme pues tampoco Porque tengo en la posición Número 1 ¡Ole! En la posición de number 1 Eh... Tengo la poción de resistencia Al fuego Para evitar accidentes desagradables Ya sabéis Así que bueno Yo voy a terminar esto Y ahora vuelvo Porque si no esto se va a entender demasiado ¡Ole! Bueno ya he terminado de rellenar aquello Ahora lo veremos ¿Vale? Y... Bien Lo que voy a hacer es destrozar esto ¿Vale? Bueno, destrozarlo Destrozarlo no Lo voy a desmontar ¿Vale? Porque... Cuando hice esto en el episodio pasado Pues dije muy bien ¿Vale? Pues se llena un cofre Muy rico Pim pam No sé cuantos Queda guay ¿No? Pero claro aquí Probablemente Rellene más de un cofre Entonces lo que no quiero Es que se me estropee esto La manera que se me ha ocurrido La manera que se me ha ocurrido Voy a recuperar mi antrochi Porque las antrochas Nunca están de más Siempre es bonito tenerlas Y oye Una antrocha Es una antrocha A ver Esto me lo quedo Vamos a romper todo esto Así Esto no se me tiene que olvidar Luego como va ¿Sabes? A la hora A la hora de construirlo en el otro lado A ver Tío, dentro de chiven para acá Esto lo podría quitar con el arco Perfectamente Y... No hago el tonto con el picor Vale A ver Vamos a ir hacia el otro lado Ven Ven aquí conmigo Prestonilla Vale, perfecto Bueno, el caso Eh... Quería desmontar esto de aquí Por la sencilla razón Eso Porque... Yo, joder Si quiero llevarme mucha madera De repente Hacia mi base Eh... Es un poco rollo, ¿no? Porque solo tengo aquí Un baulete con vagonoide De neguantos Y... Eh... Por si no lo sabéis Cuando mandáis varios baules con... O sea, varias vagonetas con baul Hacia el nether Cuando aparecen en el otro lado Aparecen bugueadas O no, pues no bugueadas Aparecen juntas, ¿vale? Entonces Lo que se me ha ocurrido Es mandar los ítems Directamente desde aquí al nether Y establecer Lo que viene siendo La estación de vagonetas O vagonoides Apetepóricas Aquí, ¿vale? Aquí que ya Esto Vamos a verlo desde arriba Efectivamente Está todo tapado ¿Vale? Uh, quieto No me laguees ahora ¡Hío, puta! Bueno, pues entonces Una vez que está todo tapado Pues ya podemos hacer aquí Nuestro... Nuestro show De... De vagonetas De hecho Para empezar Para empezar No, para empezar, ¿no? Porque no me he traído los hoppers Pero tengo abajo Vale, bueno Vamos a bajar Vamos a bajar rápidamente Eh... Aquí abajo es donde yo Más o menos he calculado Que voy a empezar a... A hacer el... Sistema este ¿Vale? Más o menos More or less More or less Ya sabéis Tampoco es... No sé Yo voy haciendo cosas Según se me va ocurriendo Y no sé si va a funcionar todo Pero bueno Esperemos que sí Esperemos que sí Lo que he estado pensando bastante Este... Este sistemilla Y... Espero que funcione Porque como no funcione Una vez que lo monte entero Va a ser muy gracioso A ver Vamos... Lo siguiente que voy a hacer Es coger efectivamente Hoppers Y... Y baúles Que tengo aquí Pero antes Vamos a crear esta Esta que no se nos escape La vamos a poner aquí Luego crearemos más ¿Vale? Porque voy a hacer un sistema Con cuatro Con cuatro Entonces la idea es Estar en la granja de hierro Luego... Hoy en la de hierro De madera Entrar aquí Que se vaya acumulando todo En un sistema de baúles Y luego hacer aquí Como una pequeña estación De minecart De cuatro para ser exactos Que... Eh... Vaya una Se llene Se vaya a mi base Venga... Automáticamente venga otra Se llene Se vaya a mi base Otra Otra... Así cuatro Vayan hasta mi base En mi base Se vacíen O sea, cuatro... Yo creo que cuatro baúles O sea, un par de baúles dobles de madera Por viaje más que suficiente Para... Vamos... Para cualquier cosa que quiera construir Eh... Y luego una vez allí Se vacíen de forma automática Y se almacene la madera En algún lugar apetepórico Vengan de vuelta Se almacenen en un sitio Y vuelta a empezar Cuando a mí me apetezca Ese... Esa es mi idea principal He ido a coger los baúles y los hoppers ¿Verdad? ¿Y dónde me los he dejado? Pues en el baúl ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya que somos paquetes Pues somos paquetes Para todo A ver Bueno, me van a hacer falta Muchísimas más Vanolidas de estas Así que lo sepáis Pero bastantes, bastantes más De hecho Bueno, vamos a terminar de... Uy, que toro De setear esto Porque vamos a hacer... Nos va a necesitar aquí más cosas Aquí Aquí es donde nos va a hacer falta El... El comparator ¡Wop! Así subido Bueno, vamos a ver Una vez que tengo ya... A ver Esto ya apañado ¿Vale? Que lo único que he hecho es Reproducir Lo que había en... Lo que había en... En la granja de madera Ay, Dios mío, que no sé hablar He hecho aquí una pequeña torreta Una pequeña torretilia De hoppers y baúles Y llevo en el inventario Unos 20 Minecarts con hoppers ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo vais a ver Ahora a pizpo Lo vais a ver a pizpo Entonces vamos a ver La idea es La idea es Yo voy a hacer un sistema Donde la granja de madera Para que vaya echando ítems Por el portal Nether Y... Eh... Los ítems Vale Los ítems A ver si soy capaz de... Los ítems Irán a caer en este hielo De Dinnerbone ¿Vale? Este hielo empaquetado Eh... Resbalarán De forma épica Hacia unas vagonetas Con hoppers Que va a haber aquí Para poner vagonetas Uy, vagonetas Vagonetas Con hoppers Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Quiero que haya cuatro aquí Cuatro aquí Cuatro aquí Cuatro aquí Y el resto aquí Aquí probablemente nunca llegue Ningún ítem rebotado Pero en el caso de que se llenen Estas cuatro vagonetas de aquí Estas O sea, cuatro Ocho Estas dieciséis de aquí Y los ítems vayan rebotando Si caen en las vagonetas de aquí También se llenarán Entonces para hacer esto Simplemente lo que vamos a hacer es Así ¿Veis? Se quedan las vagonoides ahí Pilladas Y ahora Ahora Hay que poner encima Para esto voy a necesitar Un Un sistema épico Que se llama Agarrate y no te venís Vale Entonces Tenemos esto aquí Vamos a poner otras dos Otras dos Y con esto ya tendríamos dos dentro ¿Vale? Haciendo así Una Y otra Aquí dos metidas ¿Vale? Vamos a meter Otras dos De esta manera De esta manera Chán Chán Así Llep Llep Vale De esta manera Hay tres Y empieza a haber ruido ¿Vale? A ver Lo hace Repetimos el proceso Chán Y de esta manera Pues hay cuatro aquí Y cuatro aquí Que es lo que yo busco ¿Vale? Ahora Aparte del ruido Que se puede armar aquí Vale Lo que tengo que hacer Es quitar El Tengo que quitar Estos raíles ¿Vale? Porque si no quito Los raíles Pues Puede Primero que el ruido Es mayor Y luego que es un poco rollo Que se pueden mover Las bajonetas Entonces vamos a ver Esta operación Como ya digo Es un poco perra Porque se me puede joder Todo justo en el momento Este de aquí Pero bueno Vamos a ver Rompamos Eso Y Ese Vale ¿Por qué he puesto cuatro Minecraft con hoppers aquí Y cuatro aquí? Bueno porque Cuatro Minecraft con hoppers Son veinte espacios Más veinte son cuarenta ¿Vale? Y Va a absorber un montón de madera Que venga Que venga de allí Que puede ser bastante En un momento dado Vamos a repetir lo mismo aquí Pero antes Me voy a ir abajo A recuperar Me voy a ir abajo A recuperar Pues yo que sé Mis raíletes ¿No? Venga Ala Voy a repetir el proceso Hasta que tenga Toyo en el vagonoides Pero tú ¿Qué haces disparándome? Hijo del mal Si no me puedes dar Vamos a poner Minecraft con hoppers Aquí van dos Una Dos Vale A ver Igual he visto Subir Vamos a ver Subimos así ¿Cuántas tengo? Dos ¿No? O sea una aquí Otra aquí Vamos a poner otras dos Toma, toma A ver Y aquí viven Lepa Lepa Dos y dos Vale Otras dos Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap y ya, ya lo haces y ya lo haces y ya lo haces ay, Dios mio, no quiero salir de su pata porque vay, no, no, no lo haces vale, vamos a ver salga bien huap y, huap ahora sí ahora sí bueno, pues una vez que ya hemos puesto madre mía todas las vagonetas con hopper aquí, como veis, eh queda ahí el yelete que va a hacer que resbale y esto se va a llenar y ping a ping a ping a ping ehhhh, vamos allá abajo huap oye bien, ahora lo que vamos a hacer es ya, pues setear uu, setear Madre mía, tengo un dominio del inglés súper apetipórico Lo que vamos a hacer es colocar Eh, hacer un pequeño diseño Aquí de estación Estación de minecarts, ¿vale? Vamos a empezar así Ahora hacia aquí Yo creo, ¿verdad? Pa, 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 pa Vale ¡Ole! Hasta aquí, que es donde Van a ir aquí, vamos a poner una vía impulsora Una, o sea, una vía impulsora ¡Oh, impulsora! Bueno, sí, es una vía impulsora Una power, power rail Una power rail, power Power rower Y le vamos a enchufar aquí una palanquilia Voy a usar palancas, ¿vale? Porque son más baratas Que las antrochas de Preston, más que nada Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí En este lugar Porque Porque yo quiero que mi O sea, lo de las vagonoides Este por aquí, ¿vale? Entonces yo creo que A ver, vamos a seguir avanzando uno más Otro, otro, otro A ver cómo queda esto Vía impulsora Un par de vías O impulsora Detector rail Un par de vías Yo creo Otra de estas Y ya lo que iría Para arriba, ¿no? Y hacia allá Yo creo que sí Y ahora Eso es Esto es lo que vendría Una vez que carga el abagonoide Viene por aquí Y se va hacia allá Esto es perfecto, ¿vale? Y ahora por aquí Vamos a ir a hacer la estación de carga Que Si no me equivoco Eso, eso, eso Esto lo quiero así Esto lo quiero así para cuando Se vayan Sea para allá y cuando vengan Vengan hacia aquí, ¿verdad? Cuando vengan por aquí, vale Vale, 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 vale Vamos a colar aquí Una impulsora porque aquí ya vamos a subir Aquí yo creo que vamos a subir ya Tampoco le voy a dar mucho tiempo, ¿verdad? Por aquí, por aquí Vendrán Vale, ahora mismo os está sonando esto quizá un poco raro, ¿eh? Pero no os preocupéis Porque Lo vamos a apañar enseguida Yo lo tengo en mi cabeza Más o menos Más o menos yo lo tengo en mi cabeza Y claro, lo que tengo que hacer es plasmarlo Para que se vea claro Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón Vamos a venir por aquí A seguir subiendo Yo creo que Hasta aquí está bien, yo creo Yo creo que hasta aquí está bien Con seis alturillas A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, yo creo que hasta aquí Es correcto Esto por aquí Es por donde van a venir Los cachondos ¿Verdad? Aquí por lo menos tres para que impulse bien Pues esto es cuando se va Pero aquí Es cuando llega O sea, yo necesito por lo menos tres Para que impulse De forma petepórica Entonces aquí ponemos esto Y una vía impulsora Aquí es donde vamos a tener El meoyus Esto es Vale, aquí es donde caerán Las vagonoides Entonces necesito Ay, el pistón Mi pistón Necesito un pistón ZT Vale, que tengo allí Entonces Voy a colocar el pistón Para ver hasta dónde tengo que llevar esto Vale Vale, 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 vale Un pistón normal Necesito las antrochas también Y voy a necesitar también Un repetidor Y un pistón pegajoso ¿Qué de cosas voy a necesitar? Por Dios, esto también lo voy a necesitar Vamos a Voy a hacer un repetidor Yo al principio No sabía Cómo se hacían los repetidores Pero ahora ya sé Ahora me siento realizado I'm feeling totally realized A ver, vamos Estoy muy tonto, ¿eh? Ah, sí Eso es Vamos a ver Vamos a ver El pistón ZOIDE PISTÓN ZOIDE ¿Debo ir aquí o más arriba? No lo sé No lo sé A la para arriba Vamos a ver Vamos a subir esto Vale Y aquí Vamos a usar ya raíles normales No sin antes Powerear todo esto Desde Ahí Como mola, tío Con las palancas La verdad es que Es mucho más Mucho más sencillete Porque Bueno, es que sea sencillete Es que se ahorra Un montón de Preston ¿Sabéis? Porque era cobblestone Los palitos Palitos ahora tengo Pues para aburrir Tranquilamente Aquí esto Y aquí necesitaré Un par más De estos powereados Para que Para que no se me venga Abajo el rollo este ¿No? Y aquí serían Todos normales Hasta aquí Por el pistón ZOIDE Vamos a ver Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja Vamos a colocar Esto aquí Como esto lo vamos a probar Voy a poner aquí Ciertamente Voy a poner unas cuantas vías A ver El pistón Where is my pistón? Here Vale El pistón va ahí El pistón debería ir ahí Porque cuando esté estirado Me tapa este Vale, perfecto Tengo cristal Oh, tengo cristal De puta madre Vale, vamos a ver Entonces tengo que Tengo que subir A ver Todo esto Oh No, mierda Vale Justo hasta ahí Tú vete Equiligui 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 Vale Esto así 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 Y en el último Un powereado Iba Iba a decir una tontería Pero al final no No lo he dicho Se me ha quedado En un gruñidito A ver A ver Dejadme repasar Este un momento Vale Dejadme repasar Este un momento Por aquí vienen Sube Pipi Pipi Y se almacenan aquí Vale Cuando esto baja Tengo que poner un sistema Petipólico Para que baje Un Un vagón solo Baja Viene por aquí Se llena O sea se para ahí Se llena Se llena Hacia Aprieta esto Aquí tengo que poner un mecanismo Para que baje el siguiente No sé cuántos Llega Aprieta esto Esto se gira Se va para allá Hacia mi mundo Hacia mi mundo Hacia mi base Hacia mi base Entonces claro El siguiente cuando se llena Ahora lo mismo Pim pam Pim pam Y cuando vuelvan Vendrán para acá Y se almacenarán todos aquí De forma Súper épica Si Si Ahí yo creo que si Vale vale La teoría está muy clara Veremos a ver De practice De practice Que es lo que importa Uapa Vamos hasta arriba Eh que esto es mío A ver El gumio puede conmigo Luego todos estos andamios Los tengo que mandar a Tomar viento A ver vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque no hay desbauleras Y entonces esto caerá Pim pam Pim pam Pim pam Bueno De forma De forma petepórica Claro que si A ver vamos a ver Voy a hacer Voy a cerrar esto Pero Lo voy a cerrar Debe cerrar con cristal Con cristal Pataliebres Para poder yo Ver Tres Tres And four Eh Gliwi Vale Uh si me Me viene el cristal De perlas De perlamen Vale entonces esto Queda totalmente cerrado Estos vendrán aquí Y se almacenarán aquí Vale Ahora vamos a hacer El mecanismo A ver Tonachín Que se te está yendo el pinzote Donde está mi paca Donde está la super paca Me cago in Vale tengo que llevar Una corriente A petepórica Hasta aquí Desde Desde aquí abajo Vamos a ver Vamos a ver Este es el bloque This is the block Ponemos esto aquí Eh Voy a necesitar Un pistón Z Preston A ver Ah coge un poco Más de Preston Joder Parece que Parece que la pago yo Y esto viene Del estado Prestoniano Entonces Vamos a poner Un par de Preston Por aquí Chan 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 Esta antrochi Me está sobrando Y Voy a tener que hacer Un hueco Por mucho que me duela Y por mucho que me pese Necesitaré un hueco aquí A ver Madre mía Vale Un repetidor A dos tics A petepóricos Y ahora Subiremos Y ahora subiremos la corriente Hasta aquí Vale O sea Esta es la idea Subir la corriente hasta aquí ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con mucho cuidado Y unas slabs A ver Vamos a ver Tengo que llegar aquí No, ahí no No, ahí no Me cago en A ver Esto tiene que quedar Tiene que quedar más bajo O bueno Puede quedar A la misma altura Vamos a intentar llegar ahí Vamos a intentar llegar ahí Pero Con slabs A ver Tona chinga Vale Ah, me he columpiado Esto va aquí Esto lo quito Este va Aquí Madre mía Como hermoso Ay Que me caigo A ver Sube Me cago en Podría usar las enderpearls ¿Verdad? También podría hacer esto Ya está ¡Hala! Solucionado Madre mía A ver Vamos a empezar a poner A poner polvoide Aquí Y lo vamos a probar Ya, pizpo Tengo una superpaca Por ahí guardada ¿Dónde está la superpaca? Esto es Vale Vamos a probarlo ya Aunque Aunque claro No se van a llenar Porque no tengo No tengo cosillas ahí Pero sí podemos ver Que funcione Correctamente O sea Que Me saque los Apagonoides No sé cuántos Eso sí que podemos comprobarlo ¿Vale? A ver Lo que voy a necesitar Primero Antes de nada Lo que voy a necesitar Es tapar Vale Voy a tapar esto Por una sencilla razón Porque no quiero que aquí Se me caigan ¡Guau! No quiero que se me caigan Pikmans por aquí ¿Vale? Entonces Vamos a cerrar esto Con las escaloides Tengo un problema Pero bueno Ya lo apañaremos Ya lo apañaremos Como podamos A ver Voy a por los Estos Aquí Un, dos, tres, cuatro Venga Súbete una ching Sube, sube, sube Que esto va a funcionar Ahora voy a tener que hacer Todo el camino Hacia allí ¿Vale? Hacia mi base Lo voy a tener que hacer Por aquí Que seguramente Lo haré fuera de cámara Grabando Tengo un gas Muy rico Venga Vamos a ver Imaginemos Por un momento Yo no tenía cuatro Ah, sí Vale, imaginaos Por un momento Que Que esto Esto viene de mi Vete para allá, hombre Vale Vale, bueno Vamos a echarle un poco Más de imaginación ¿Vale? Vamos a echarle un poquito Más de imaginación Voy a usar una Bien pulsora Por cierto Esto es todo mío A ver Vamos a ponerle aquí Una power Power rail Pero ¿Por qué? ¿Por qué intento Hacer las cosas Que me salen? A ver Ven aquí Eso es Eso es ¡Weah! Allá va Primera almacenada ¡Weah! ¡Hostias! Vale Sube, sube Sube, tonachín Me cago en Soy el rey del parkour Otra almacenada Esto es lo que va a pasar Cuando vengan desde mi base ¿Vale? Ven aquí Todo épicas Haces puto loco ¡Yepa! Y se almacenan aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué va a pasar después? Pues bueno Después lo que va a pasar Es que esto se va a activar ¿Vale? Yo ahora mismo para probar Vamos a usar Un botón ¿Vale? Eso es Muy bien, tonacho Muy bien Se supone que cuando pase por aquí Una vagonoide Yo el botón este No estará aquí ¿Vale? Un botón Ahí arriba Para que cuando yo venga De mi granja de madera Antes de irme Apreto el botón Y se me empiezan a cargar todas ¿Vale? Entonces esto sería Apreto el botón Cae una Viene aquí Perfecto Se queda aquí Puesta Se empezaría a cargar Bueno, de hecho Se ha empezado a cargar con mierda ¡Uh! Que locurón Vale, bueno Pues entonces cuando estuviera Cuando estuviera completamente cargada ¿Qué pasaría? Pero bueno Que se iría ¿Vale? Ella se iría Así De esta manera A ver Y vendría la siguiente Como veis Eso es Viene la siguiente Se carga Esa se queda ahí esperando Esta se termina de cargar Se va Cuando se va Pues viene la siguiente Se queda aquí Hasta que se carga Cuando se carga completa Pues se va Lo pizpo Y bajaría la siguiente ¿Vale? Perfecto Entonces esto serían Todas a mi base Cargadicas de madera ¿Vale? Hostia Es que tenía cuatro Ah no Claro Porque Como se están chocando No hacen más que cargarse unas a otras Vale Vamos a quitarlas de aquí Esto es mío Tú también Y bueno Pues esto Esto es lo que pasaría Ahora voy a hacer el caminillo Hasta allí A ver si no muero Bueno No voy a morir Porque tengo la poción de resistencia al fuego O sea Muy tonto Uy muy tonto Muy mal se me tiene que dar Para morir Para morir aquí Lo que sí quiero hacer Es dejar las bagonoides Guardadas aquí Esto sí que lo voy a hacer Y nos vemos Nos vemos en el otro lado No Gracias por ver el video. 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 Vamos a colocar... Ahí no. Vamos a... ... Esto lo... Lo puedo dejar aquí. Para que... Lo... Lo voy a construir fuera de cámara, ¿vale? Lo... Bueno... Lo... 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 Pues eso ya, cuando paran de caer mobs Aquí paran de caer ítems Y esto pues ya vuelve a la normalidad Venga, vamos a probar nuestro rollo Bueno, se me había olvidado enseñaros De la lectura de tontería Esto es el sistema Que tengo en la granja de madera Vale, tenemos el cofre lleno Ahora mismo lo tengo desactivado porque no quiero que se active Simplemente, pues esto Viene aquí un montón de droppers O sea, de hoppers, vienen a un dropper Con un comparador, con la antrochi puesta Repetidor y aquí Esto lo que va a hacer es que haga que los ítems Salten hacia el portal Y consiguientemente Se vayan al otro portal Otro portal super loco que tenemos aquí A ver, esto es lo que se me había Ido la pinza, que no había hecho Y lo acabo de hacer Ahora, voy a coger madera No sé cuánta La voy a coger yo de forma manual Vale, la voy a poner en un En uno de los baúles de abajo Lo voy a hacer de forma manual porque Si no, o sea, esto va a tardar en vaciarse ¿Vale? Una vez que esté vacío y la madera vaya pasando Es instantáneo Pero ahora mismo con el este lleno Pues... Le va a costar un poco Necesito todo este hueco Que es lo que usa un... Un baúl normal O sea, son tres de estas Así que me llevo esto Esto sabéis como lo he hecho, ¿no? He cogido esto, presiono shift, doble click Y se pasan todos los ítems Voy a dar un par de viajes En cuanto lo tenga para llenar un baúl ¡Vuelvo! Bueno, pues ya he cargado el baulete ¿Vale? Un baúl doble solo Para que veáis como se llenan dos Y se van Y el tercero se quedará aquí Esperando a llenarse, claro Entonces, vamos a verlo Vamos a verlo Tengo aquí un baúl lleno Menos cinco espacios Que son los de esto, ¿vale? Que llenará dos baúletas con baúles Vamos a darle caña a esto Eh... Ahí sale la primera Se ha quedado bien, efectivamente Ahí está Ahí está llenándose Bueno, pues vamos a esperar a que se llene entera Bueno, pues ya me han dado dos... Dos cofres con vagonoides A mi mundo... A mi... Ay, a mi mundo Ay, a mi mundo Sí, bueno, a mi mundo Pero a mi base Vale, me han dado ya un par de cofrecilios Y... Eh... Si todo va bien ¡Bua! Coño Si todo ha ido bien Esto, por supuesto, lo tendré que rediseñar ¿Vale? Porque le doy prioridad a la vía Y... Eh... Aquí yo también No tengo que estar lanzando Ender Pearls Ya me apañaré algo para pasar para allá Si todo ha ido bien Deberían estar las dos... Eh... Vagonetilias Puestas en su... En el... En el receptor de vagonetas Joder, no sé cómo llamarlo Y eso Sería indicativo De que... Uu... Arriba 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 Oipa Yo que lo hemos hecho bien Que están aquí las dos metillas Oipa 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 Bien, pues ahora habría que activar esto de forma manual Por aquí de alguna manera Bueno, lo haré por allí ¿Vale? Para que se vacíen Y se vuelvan al Nether de nuevo Esto ha funcionado correctamente Esto lo que voy a hacer es desactivarlo Cuando no tenga pensado yo mandar vagonoides Lo voy a desactivar Porque... Me voy a quitar lag de en medio De hecho Sí, de hecho Yo creo que lo podemos hacer No, es que si pongo aquí un detector Me va a joder Puedo poner un detector aquí Quitar este Bueno, ya veremos a ver cómo lo hago Un botón o no sé El caso es que antes Cuando tenga pensado traer madera Lo tengo que activar Y cuando ya está la madera aquí Lo tengo que desactivar Así me evito lag innecesario Y... Los FPS No me van a ir A... A tres Vale Bueno, pues yo creo que Por aquí está todo terminado Aquí abajo, ¿verdad? Efectivamente Bueno, no está todo terminado Esto tengo que arreglarlo Pero unos... Unos droppers hacia arriba Y que estén los baules Pues aquí Por aquí vuestros ¿No? Por aquí Ordenadicos y tal Y unos cuantos Y ya está Bueno, pues en este capitulín Ya no tengo nada más que hacer En los siguientes Esto probablemente esté terminado No lo sé Si me da tiempo Y... Nos moveremos a hacer algo Por aquí Por este lugar, yo creo Tengo tanta madera Que me apetece hacerme Algo raro por aquí Vamos a ver cómo lo hago Bueno, pues espero que os haya gustado el capitulillo Like favoritos, comentáis Madre mía Va el reloj clavado Va el reloj Clavado Like favoritos, comentáis Y nos vemos en el... En el siguiente vídeo Lo podemos ver aquí, ¿verdad? Está a punto de salir Bueno, no va clavado Va mal Va mal porque acabo de salir del nether ¡Hala! Hasta el próximo vídeo ¡Chao! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!